Gracias a todos. Gracias a todos. De esto van a salir cosas muy positivas, nos están acelerando la necesidad de hacer las transformaciones que estamos desde hace rato pensando y esto nos está obligando a actuar y nos está obligando a que esas reflexiones que venían en camino se hagan más evidentes. Y yo sé que espacios como estos, que son una gran riqueza, nos ayudan precisamente en esa reflexión. Y solamente quisiera recordarles que este espacio llevamos como cuatro o cinco años, Patricia. Sí, señora. Cinco años, un poquito más, sí. Sí, compartiendo las experiencias de los maestros del premio, compartir que el propósito del premio es dar reconocimiento a los maestros del país y visibilizar sus prácticas. Por eso una cátedra como esta es tan importante para contribuir de alguna manera a generar conversaciones entre los maestros. Y en ese sentido los invito a conocer, si ya la conocen, pues a visitar la página, compartir palabra maestra, que tiene el mismo propósito. Todo hace parte, digamos, del premio que es la idea de visibilizar la voz de los maestros. Están invitadísimos a compartir su opinión y sus reflexiones en ese portal. Y también ahí podrán encontrar voces y reflexiones, escritos, audios, videos, cursos que les ayuden a ustedes en la generación de conversaciones para construir conocimiento de manera colectiva. Así que, pues, bueno, muchas gracias y ya la palabra para la propia Claudia y los estudiantes que son los protagonistas. Muchas gracias, Patricia, Guillermo, Constanza y propia Claudia. Sí, vamos a referir brevemente la hoja de vida de la maestra Claudia Patricia Espitia Martínez. Ella es bachiller normalista de la Institución Educativa San Luis de Garagoa, Boyacá. Debo decir orgullosamente que también soy de Boyacá. Nací en Miraflores. Ella es licenciada en Educación Básica Primaria con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Especialista en informática y multimedios de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Tiene dos diplomados, uno en marketing y negocios verdes, dictado por la Universidad Libre de Colombia. Y otro en investigación para la enseñanza de educación ambiental en la Universidad Nacional. Actualmente trabaja en la institución educativa Nuestra Señora de Nazaret de Chinavita, ubicada en el departamento de Boyacá. Y desde el año 2005 se encuentra vinculada a la Secretaría de Educación de Boyacá como docente de primaria en el área rural. La propuesta que ella nos va a presentar, Aprendo y me divierto en mi huerta escolar. Esta propuesta está desarrollada en la sede rural Zanja de la institución educativa técnica Nuestra Señora de Nazaret en el municipio de Chinavita, Boyacá. Y a la sede asisten 21 estudiantes de preescolar a quinto de primaria y cuenta con una sola maestra dentro del modelo de escuela nueva. Bienvenida, bienvenida Maestra Claudia Patricia. Buenas tardes, para mí es un honor y grato estar aquí con ustedes. Me alegro muchísimo poder compartir mis saberes con todos ustedes. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por darnos este tiempo, este momento de poder estar aquí, dialogando, hablando. Yo sé que para la mayoría de ustedes es una clase, pero para mí es un tiempo como para compartir, para dialogar, para hablar, para aprender. Segundo que todo, quería darle gracias a la Fundación Compartir. La Fundación Compartir abrió los espacios para que los maestros de toda Colombia pudiéramos brindar y mostrar el trabajo que hemos hecho. Y yo estoy demasiado agradecida con la Fundación por haber puesto los ojos en esta pequeña escuela, en las cosas que como maestra rural hice, y en aclarar o en sacar a la luz todas estas actividades. De verdad que las hago con mucho amor, porque de verdad que es mi vocación ser maestra. Y esto que hizo la Fundación de visibilizar todas estas actividades que uno hace, lo hace sentir a uno muy, muy feliz. Y muy motivado a seguir trabajando, a seguir compartiendo, a seguir sacando adelante a todos los niños. Y en tercero, quiero dar gracias a la profesora Patricia por también abrir este espacio para poder compartir con todos estos futuros maestros, y ojalá maestros rurales, que aprendan, que vivencien, de pronto que a través de mi experiencia puedan aprender algo que de pronto ellos no han vivenciado porque el maestro rural se hace en el campo, juntándose de barro, caminando, y familiarizándose con el entorno a donde llega. Entonces para mí es un agradecimiento y es un saludo de gratitud a todos. Al profesor Guillermo igualmente devolverle sus saludos en el Día del Maestro. Todos somos maestros que aprendemos diariamente, y a todos de verdad un saludo muy especial. Bueno, quiero comenzar contándoles a todos. Soy maestra hace más de 20 años, y toda la vida he trabajado en el campo. Nunca me prepararon para ser maestra rural, en la universidad, en el colegio, porque soy bachiller normalista, que desde octavo de bachillerato estábamos yendo a la escuelita a mirar, a observar, a dictar una que otra clasecita, e ir empezando a hacer los pinitos como maestro. Pero nunca nos dijeron, tiene que irse a un campo, tiene que vivir sola en una escuela, tiene que trabajar con seis grados. De pronto en grado 11 un poquito, en la universidad también tocamos un poquito, pero el ser maestro rural se forja y se hace en la escuela, en el campo, en el lugar en el que lo envían a uno. Los proyectos que yo he desarrollado han nacido de una motivación que me hizo crear mi padre, el profesor Clemente Spitia, un profesor también realmente genial, creativo, que sembró en mí esa semilla de amor hacia la enseñanza. Y mucho más tratar de amorar a ese niño, de explicarle al punto de que lo entienda completamente, y si hay necesidad de explicar dos, tres veces, hacerlo. Pero el contexto rural me llevó a conocer una nueva dimensión de la educación. En Colombia la mayoría de docentes o la educación es rural, y es necesario que todos nosotros estemos preparados para llegar allá. Los proyectos que se desarrollan en la escuela son muy importantes porque hacen que se vinculen la comunidad con la familia y con el entorno. Quisiera compartir a ustedes el proyecto con el que me presenté al premio Compartir, y que ustedes lo conozcan, y después, pues, ustedes los que deseen me preguntan para yo poderles contestar. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Me confirman si todos se están observando las diapositivas? Sí. Sí, señora. Ok. Bueno, el proyecto con el que me presenté se llama Aprendo y me divierto en mi huerta escolar. Está desarrollado en la escuela rural San Jabajo, en el área de ciencias naturales, en el municipio de Chinavita, en el departamento de Boyacá, un departamento que los invito a que vengan a conocer porque es muy bonito. Ojalá pronto salgamos de todo esto y puedan venir. El proyecto se los voy a mostrar en estas partes. Primero las preguntas, los problemas y los objetivos, la metodología, la transversalidad del currículo, y las actividades desarrolladas durante todo el proyecto de la huerta escolar en la institución, y las conclusiones. Bueno, la pregunta que yo me hice en mi escuela es ¿por qué los niños del sector rural anhelan salir del campo y irse hacia la ciudad, a llenar las ciudades, a poblar las ciudades, con mínimas probabilidades de trabajo calificado, porque son niños que salen del campo sin terminar la primaria, sin terminar el bachillerato, a engrosar las líneas, las filas del desempleo y no se quedan en el campo? Yo decía ¿por qué se van? Y es algo, es un fenómeno que sucede en todos los campos y los chicos se van, lo que quieren ellos es irse para la ciudad, a hacer lo que les salga, que hacer vigilantes, pero no quieren quedarse en el campo. Entonces yo dije, tengo que crear una estrategia o algo que motive a estos niños a quedarse en el campo. Entonces trabajamos una metodología que me llamó muchísimo la atención, que es la metodología de investigación, acción participativa del sociólogo colombiano Orlando Falsborda. Orlando Falsborda es un profesor, o fue un profesor, el que creó, fue uno de los creadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y fue un sociólogo súper importante con un modelo de investigación muy bonita, en donde dice que el niño debe ser una persona o un ser sentipensante. ¿Esa palabra sentipensante qué es? Sentipensante es hacer que el niño se sensibilice y sienta las ganas o el deseo de aprender, y que el aprendizaje lo motive a captarlo, a interiorizarlo. Por eso, guiada por esta metodología, me dediqué a organizar algunas actividades y viendo el lugar en el que estamos, que es la ruralidad, lo que hice fue organizar diferentes actividades y proyectos para desarrollar con ellos y motivarlos a que se queden en el campo. La transversalidad de este proyecto está inmerso dentro del currículo y dentro del programa de Escuela Nueva. Ustedes, como futuros maestros, van a encontrarse con una escuela en donde tienen que ser los únicos docentes, con los seis grados en una sola aula, y ustedes deben trabajar con ellos, verificar que aprendan, verificar que estén contentos, verificar que el aprendizaje entre de alguna manera, y tienen que buscar una transversalidad, que se una un tema con el otro. Entonces, en las actividades que yo desarrollo, está inmerso el área de matemáticas, de sociales, español, todas las áreas están enlazadas una con la otra, pero el eje central es el área de ciencias naturales. Ahí pueden observar los diferentes temas que se tocan al desarrollar el proyecto. Bueno, entonces empezamos con las primeras actividades, que fue la siembra y la cosecha de la huerta escolar. La huerta escolar es una actividad que está inmersa dentro del PRAE. El PRAE viene articulado en el área de ciencias naturales y lo desarrollan en las escuelas. De pronto hay algunas escuelas que no lo hacen. En la mía fue el enfoque más grande que yo le hice. Porque ese es el laboratorio donde los niños van a ir a aprender. A la vez que vamos sembrando, a la vez que vamos mirando, que vamos desarrollando las diferentes acciones, los niños van aprendiendo. Y es una manera súper didáctica y bonita de que los niños obtengan todo el aprendizaje y no se queden, o sea, a mí no me gusta quedarme en las cuatro paredes del aula. Yo tengo un campo muy grande, una parte muy bonita para poder experimentar. Mi taller de biología y de todas las áreas inmersas es la huerta escolar. Entonces, a los niños les gusta mucho ese trabajo. Ahí no estamos perdiendo el tiempo, estamos aprendiendo de la manera más divertida que puede haber, que es sembrando. Después de que sembramos y que vivenciamos el proceso de trabajar la tierra, de organizar las eras, de sembrar unas semillas que más adelante les voy a contar, son semillas nativas, son semillas nacidas, ahí recogidas y recolectadas a través de los saberes ancestrales de toda la región. Las recogemos y las sembramos, aprendemos el proceso de siembra, de cosecha, manejamos lo que hay que hacer a través de la siembra y del crecimiento, lo que hay que hacer cuando aparece un animalito que se come el cogollo, lo que hay que hacer cuando aparecen hormiguitas, y qué solución le damos sin afectar a aquellos animalitos, sin hacerles daño, sin utilizar cosas químicas. Todo lo que hacemos es de manera natural, un control biológico natural, todo lo que hemos hecho es asociados, porque pedimos la ayuda, no estamos solos, pedimos la ayuda a varias corporaciones, que más adelante también ya les voy a contar. Después de que hacemos todo este proceso, no nos quedamos ahí de que, bueno, ya se sembró, se dio la cosecha y ahí quedó. No, lo que hacemos es transformar todos los alimentos que se recogen, primero se hace una recolección de saberes con los abuelos de la vereda, de la región, y recogemos recetas, las cuales venimos a transformar con nuestros productos cosechados. Esta actividad fue una de las actividades líderes, y exaltadas por la gobernación de Boyacá en el año 2019, por ser los que complementamos la alimentación de los niños en el restaurante escolar. Ustedes saben, en la educación rural, nosotras las maestras debemos estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y debemos vigilar el almuerzo, los niños toman el almuerzo con nosotros. El almuerzo lo da la gobernación, la alcaldía, y lo subsidia la nación en una parte también, pero nosotros no nos quedamos con eso, sino fortalecemos esta alimentación de los niños con los productos que sembramos en nuestra huerta. Profe, disculpenme un momentito. Profe, ¿cómo está su batería? ¿Está bien? ¿Su batería? Sí, señora, ¿bien? Está bien, ah, bueno. Continuemos, disculpame, es que me están apareciendo aquí unas señales. Disculpa, continúa, por favor, qué pena. Otra manera de transformar nuestros productos es elaborando también a través de la investigación, transformamos los productos que cosechamos en productos no perecederos. La guayaba se nos dañaba muy rápido, hicimos una investigación de cómo se hacía la jalea, y lo que hicimos fue transformar la guayaba en jalea, que se podía guardar, que se podía vender. Los niños tuvieron ideas maravillosas de poder ser líderes, de poder vender sus productos, y es una manera de forjar en los niños el pensamiento creativo, el pensamiento innovador de hacer empresa, de ser empresarios. O sea, son actividades que motivan para que el niño, lo que estamos haciendo en el proyecto y el objetivo, se quede en el campo. En este caso hicimos jalea de guayaba, el sanjanito, como recuerdan, la escuela se llama sanja abajo, entonces nosotros somos los sanjanitos, y todos los productos que sacamos de allá se llaman el sanjanito. Ese es nuestro tip. Otra manera es que de aprender también es desarrollando las diferentes actividades y conociendo más nuestro departamento. Llegué con la sorpresa de que no sabían que era un cocido boyacense, y dijimos, no, este año vamos a sembrar todos los productos que se necesitan para hacer un cocido boyacense, y efectivamente sembramos las cubias, las rubas, los cubios, la mazorca, la papa criolla, y lo hicimos, o sea, manual. Los niños sembraron, hicieron todo el proceso, obtuvieron sus productos, investigamos cómo se hacía, y la hicimos, la probaron, y esa vivencia es lo que hace que el aprendizaje sea mucho más receptivo en ellos. Es mucho mejor aprender de manera vivencial. Entonces, esta actividad fue un... Además de fortalecer el restaurante escolar, también se mejoraron las condiciones nutricionales de los estudiantes, aprendieron, se divirtieron, y estuvieron súper juiciosos y felices. Bueno, llegamos a la parte donde mientras estaban creciendo las plantas y aparecen los animalitos o necesitamos el abono, entonces estamos creando ideas, investigando y sembrando en el niño esas ganas de buscar solución de manera natural, sin nada químico, todo orgánico. Y para eso tuvimos la colaboración, pues, de varias entidades, entre una de ellas es Corpo Chivor, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, que se desarrolla aquí en Garagoa, y pedimos asesoría, y ellos nos envían personas que nos enseñan a hacer diferentes actividades como el bocachi, como los violes, como los purines, y todo de manera natural, se realiza el control de plagas, el abono, y el niño está vivenciando y aprendiendo a través de todas estas actividades. De ahí se genera el respeto por la biodiversidad de todos los animalitos que aparecen en la huerta escolar. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, todos los animalitos que aparecen, pero siempre la tendencia que uno tiene es a destruir, a matar, a alejar de nosotros el animalito. Sí, claro que generan miedo, pero la idea en este proyecto es que los niños pierdan el miedo a ellos, y aprovechemos esta oportunidad para aprender más del animalito. Aquí es donde está inmerso muchísimas partes de artística. Vamos a digitar un texto sobre el sapo, sobre el gusano, sobre la oruga, sobre la mariquita. Vamos a ver por qué hay que respetar los huevitos y no tocarlos, los huevitos de un pajarito. Entonces, estas actividades hacen que el niño se sensibilice más con otro ser vivo que hay junto a él, que merece respeto, que hay que amarlo, que hay que respetar su vida y aprender de él. Y mira toda la biodiversidad que hay, es grandísima. Aquí realmente no me caben todas las fotos que tengo porque son muchos los animalitos que tenemos. Esta es la travesía que hemos tenido a través de Corpochivor. Corpochivor tiene un grupo que se llama los Corpochivatos. Y los Corpochivatos pertenecen a más de 2.000 niños de todo Boyacá. Y cada grupo, por grupos, y cada grupo es un grado o una institución. Nosotros somos los duendes de la naturaleza y como duendes de la naturaleza hemos participado hace más o menos 10 años. Cada año desarrollamos un proyecto con el que vamos allá al encuentro de Corpochivatos como duendes de la naturaleza y participamos con la propuesta de nuestro proyecto. Hemos sido ganadores en varias ocasiones. Allí nació de los duendes de la naturaleza nació un personaje que ha tenido trascendencia en todo Boyacá y en toda Colombia porque ha salido hasta Bogotá en esta época en el 2018 con el director general de la policía que se llevó al Capitán Reciclín. El Capitán Reciclín era un niño que identificaba a este personaje que se hizo su capa con todo lo que sobraba de las onces de los compañeros y forró sus botas y se hizo su antifaz pero él lideraba actividades de conservación y cuidado del medio ambiente. Y lo que tenía él era la idea de en esa época fomentamos lo del ladrillo ecológico. El niño era un líder genial es un líder genial porque ahorita ya está en bachillerato y él todavía lidera actividades allá en su colegio donde se encuentra y la semillita quedó sembrada está germinando y eso es lo que nos alegra a todos los niños que han pasado por allí los de este grupo que les estoy mostrando ya están en bachillerato y todos han dado muestra de todo lo que han aprendido lo están vivenciando y también les están compartiendo a sus compañeros del colegio y yo sé que serán unos futuros líderes ambientales y ecológicos porque en ellos está sembrada este pequeño aprendizaje que con amor yo lo coloco en su corazón y que me gusta motivar a mis estudiantes para que lo hagan. El Capitán Reciclín ha sido un personaje muy importante y pues ya que el niño no está este año nuevamente lo identifica otro niño que también está con su rol y con sus ganas de seguir aprendiendo y seguir compartiendo todas las actividades que desarrollamos en la escuela con los demás niños. Este es un proyecto muy lindo que yo continué y es una asociación o un aliado que yo hice que es con la ITAP que es la asociación la ITAP y la Red Nacional de Semillas. Este año la Red Nacional de Semillas nos ayudó para estar en la Red Internacional de Huertas Educativas. Los Huertos Educativos también es una asociación de profesores y de líderes ambientales que están organizados para motivar a los niños y no solo a los niños sino a todas las personas que siembren tanto en la ciudad como en el campo. Esta sí es mucho más global y permite que todas las personas también se motiven a sembrar. Este en particular que es el frijol riñón vamos a mirar un video muy bonito que lo hice con un celular y que participé con ese video a nivel regional luego municipal perdón luego regional luego zonal luego departamental y me gané la departamental bueno nos ganamos porque nosotros yo pues lo lideré pero con los niños de la escuela solamente con un celular porque yo no tenía cámaras competí con con videos con hechos con drones fue el nacimiento de este frijol riñón eso fue el año pasado y tuve la oportunidad de llegar al foro nacional y poder exponer mi proyecto ante la ministra de educación y poder ver que ella observaba todas las actividades que hacemos todos los maestros rurales que son muy bonitas y que dejan ver que las cosas que se hacen con amor se pueden lograr entonces este frijol riñón es un frijol indígena que estaba perdido que no había indicios de él pero que gracias a a la a la red nacional de semillas nos ayudaron a a recogerlo nuevamente porque estaba perdido a recuperarlo este este frijol llegó a mi mano dos frijolitos nada más dos frijolitos y de esos dos frijolitos con los niños los organizamos y los sembramos y la cosecha que ustedes pueden ver ahí es supremamente genial ya van a ver la historia de este frijol de dónde nació qué hacía ya lo vamos a ver más adelante y el impacto de la evaluación de la estrategia que se desarrolló en estas actividades fue el mejoramiento de los resultados de la prueba saber los niños en el área de ciencias naturales mejoraron un montón fueron niños más pilosos entendían mucho más los contenidos que no en la cartilla y en el tablero se aplicó a los conocimientos de la huerta escolar a la huerta casera es la proyección y la vinculación que se hace la escuela proyectada a la casa y se generaron productos para el consumo familiar y para su comercialización como les contaba de la de la jalea de el café el sanjanito también ahorita estamos tratando café con todo el proceso hecho en la escuela con los niños y los padres de familia de secado tostado molido y empacado artesanal para venderlo estamos logrando formar líderes en el cooperativismo y fortaleciendo el proceso de investigación en los niños para evaluar este proyecto lo más importante es qué aprendió el niño en la escuela y qué va a llegar a la casa a hacer es la mayor evaluación que yo pueda hacer aparte de que mejoró sus conocimientos y el desarrollo de sus actividades el niño está en la casa haciendo y aplicando lo que aprendió en la escuela esa es la mejor proyección y evaluación que puede tener un proyecto como estos para el impacto de esta estrategia ha sido como docente he tenido he logrado un impacto local y regional con el desarrollo de este proyecto he tenido una proyección en la propuesta a nivel regional y departamental y pues ahora nacional después de haber asistido al foro nacional he tenido representación en el foro departamental educativo y hemos fortalecido los lazos de comunidad educativa docentes padres de familia estudiantes y vinculando pues a otras instituciones definitivamente el futuro de nuestro país está en el campo y más ahorita en estos momentos que estamos con esta pandemia que nos tiene de pronto anonadados y un poco desubicados nos damos cuenta que la ciudad se mueve por el campo que en el campo está el futuro que todos los productos que se dan en el campo es lo que consumen las personas de la ciudad y que los niños deben quedarse en el campo amar el campo y que ojalá todos podamos vivenciar que algún día cuando ustedes lleguen a ser maestros rurales puedan incentivar a estos niños a que salgan a aprender si tienen que ir a estudiar a prepararse a mejorar esos conocimientos pero deben volver deben volver a su campo a sacar adelante a hacer empresa y a sacar adelante de su vereda y nada muchas gracias quedo atenta a las preguntas no sé si la profe me colaboraba para que vean el video de el modelo del trabajo que se desarrolla y el video del frijol riñón profe pati por favor sí señora ya voy a compartir pantalla y vamos a mostrar el video si lo están viendo si profe si si se lo si si Gracias. 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 Nos dice que debemos crear en los niños una conciencia de seres sentipensantes, donde hay una conexión del corazón con la razón y de donde los niños aprenden a través del ejemplo y de la práctica. Vamos a, el día de hoy, a terminar de abonar nuestras maticas de maíz. Ya hace varios días que ya se empezamos y hoy lo que vamos a hacer es echar de abono a nuestras maticas. Recuerden que la planta que tenemos aquí es una maticas de qué? De maíz. Perfecto, de maíz. Y es un maíz masivo que da nuestro objetivo. Gracias a la AITAP, Asociación Innovadora de Cubérculos Andinos de Boyacá, y a la Red Nacional de Semillas a la cual pertenecemos, nos dimos en la tarea de recuperar algunas semillas, como el maíz morado, el maíz rojo y el hermoso frijol rímel. A continuación les presentamos La historia del frijol rímel. Cuenta la historia, en la época de la conquista, nuestros indígenas que estudiaban el maíz y el frijol en sus acercamientos. Al oír la noticia que los españoles llegaban destruyendo aldeas y matando a los jefes de las tíos por robar las riquezas y llevarse con los héroes, y dieron a los paramos para resguardar en grutas y poderse alujar de aquella destrucción. Estos indígenas sembraron el frijol con doble propósito. Miren sus frijol y generan alimento nuevo. Este frijol fue muy apetecido en la colonia por su delicioso sabor y alto contenido de proteína. Poco a poco fue diezmando hasta el punto de no ser cultivado en las comunidades. En la escuela San Juan abajo sembramos tres pequeños frijoles que nos conseguimos. Estamos con la ayuda de la profesora Graciela Orguela de la Red Nacional de Semillas. Los niños de la escuela San Juan abajo se han convertido en modificadores de semillas al cultivarlas y cuidarlas en el proceso de siembra, cosecha y poscosecha. Y han creado un banco de semillas ancestrales con la ayuda de los padres de familia y la docente para rescatar, observar y promover las tradiciones culturales de nuestro departamento. Algunos objetivos específicos que se desarrollan en este proyecto es identificar algunas semillas de la región, además de crear amor por la naturaleza y por la germinación de las plantas, conocer y valorar la utilidad de las plantas y fomentar el trabajo en equipo. En este proyecto se busca la sustentabilización de la comunidad y valorar el trabajo del campo. Recorriremos que las semillas son los componentes sagrados de la conservación de la cultura y la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos. Desde el origen de la agricultura, las semillas han caminado libremente entre todas las generaciones de nuestros antepasados indígenas y se han multiplicado de generación a generación a lo largo de más de 200 años sin normas que restrinjan su producción. Hoy en día, las semillas están amenazadas porque unas pocas entidades que están controlando la mayor parte del sistema de semillas. A través de la aplicación de leyes de propiedad intelectual y normas que restringen el libre uso y circulación de las semillas en el mundo. Diciendo así que todos los agricultores solo utilicen las semillas protegidas legalmente y se criminalizan el uso de las semillas curvas y normativas. Este banco que se está creando en esta institución nos permitirá tener acceso directo a nuestras semillas regionales sin ningún territorio y sin alteración alguna de sus propiedades. Este proyecto se desarrolló la interrupción de las semillas con el proyecto de la comunidad y la comunidad y la comunidad y la comunidad de los pueblos. Bien, creo que hasta ahí habíamos pactado que lo íbamos a dejar, ¿cierto? La institución, el Carmen, y ellos me hicieron la pregunta, bueno, ¿y qué actividades podemos proponerle a los niños en esta época de cuarentena para que hagan en la casa? Y como usted es la maestra y rural, puede enseñarles muchísimo a ellos. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias, profe Patricia. De verdad que sí, es una actividad bonita que uno hace y no sé que se note el amor con el que uno trabaja en el campo. A ver, para desarrollar las actividades en la casa se ha venido trabajando de una manera diferente. Como maestra rural no tengo conectividad con mis estudiantes y he tenido que diseñar las guías, sentarme a trabajar y a diseñar, a adecuar el plan de área y el plan de aula para que llegue a los niños. Porque pues ve uno la diferencia social en los que tienen internet, escasamente hay uno o dos que tienen conectividad a través del celular de la mamita o el papito que madruga a trabajar y que llega en la tarde en el campo. Y que no lo puedo utilizar durante el día, sino en la tarde recibir un poco y esos son dos o tres. Entonces lo que hicimos fue diseñar unas guías para que ellos trabajen a través de las vivencias y de las actividades del campo. Entonces el trabajo colaborativo con la familia es muy importante. Trabajar en proyección al aprendizaje que va alrededor del trabajo del campo, como es labrar, como es cuidar los animales. Entonces pues se identificaron los temas, lo que va de segundo periodo, primer periodo y segundo periodo. Y se metió, se tienen inmersas todas las actividades rurales, como el ordeño, el cuidado, el pastoreo, el cultivo. Y así se ayuda para que la familia pueda colaborar con el niño en el desarrollo de estas actividades. Con ellos hemos trabajado actividades sencillas, porque los niños necesitan el acompañamiento, aunque sea la visualización. Yo digo que de pronto en este momento, por eso no he cerrado mi pantalla, porque yo quiero que me vean y que transmitirles a través de los gestos, de las manos, la calidad, la calidez. Lo que yo les quiero transmitir lo pueden ver a través de la imagen, no solo escuchando. Me parece a mí que es la imagen. Y al niño le hace falta esa transmisión. Entonces hemos diseñado unas guías muy sencillas, pero a través también de la huerta casera que ellos aprendieron a hacer en la escuela. Los niños se proyectaron también con la huerta, de la huerta escolar se proyectaron a la huerta casera y en ellas también estamos trabajando. Bueno, me puntualizo. Matemáticas. Vamos a aprender a sumar, contando las mazorcas que se recogieron, los granitos que desgranamos. Se puede manejar suma, resta, multiplicación con los litros de leche que se recogieron en la mañana, los que se venden, cuánto vale, cuánto se recoge, cuánto se gastó para las cosas que se compraron. Es un juego en las actividades diarias con las actividades del periodo o del área exactamente. Otra manera puede ser, otra estrategia para la casa puede ser la recopilación de saberes familiares. Entonces la elaboración de recetas, así como lo hemos estado haciendo con los productos que hacemos después de recoger los productos que cosechamos en la huerta, se hacen las recetas, también lo hacen ahorita de manera práctica en la casa. Pues es un poquito más difícil, es un poquito difícil porque igual las guías nos tocó, a mí, a pesar de los riesgos, los tomé y me fui hasta la escuela, los cité por horario y tratando de seguir los protocolos para entregarles sus guías y que las desarrollen. Y colaborándoles porque les cuento que en el campo se vivencia muchas dificultades económicas. Los niños y los papás no tienen acceso a las tiendas tan fácilmente, solo van una vez a la semana los que pueden, los que no. Hay bastantes, no lo pueden hacer, se les acabó el aceite y no hay, o sea, son muchas las dificultades que uno puede vivenciar. Y a veces dice uno, Dios, yo quisiera poder ayudarlos, pero pues uno en lo que más puede lo hace. Sin embargo, pues es muy bonito el trabajo en el campo y es muy, al vivenciarlo es cuando uno más lo disfruta y más lo goza estar allí. Bien, muchas gracias. Vamos a darle paso a las preguntas de los participantes de esta sesión y voy a dar curso a la pregunta que nos escribió Angélica Tatiana Ramos. Ella nos dice, ¿de dónde salen los recursos, las semillas, lo que se necesita para la huerta? Es evidente la motivación y participación por parte de los niños. Mi pregunta es si han pensado aplicar esta estrategia en grado bachillerato. Bueno, primero los recursos los coloca la profesora. No hay recursos, los proyectos se lideran y se gestionan, pero plata casi no se direcciona para desarrollo de estos proyectos. Entonces, no solamente la colaboración de algunos padres de familia que nos colaboran con las semillas, porque aquí no se compran semillas, las semillas se recogen. Así como la colaboración con la AITAB, que es la Asociación Innovadora de Tubérculos Andinos de Boyacá, que lo había olvidado, pero ya viendo el video lo recorté, y de la Red Nacional de Semillas. Ellos nos brindaron las semillas y esas son las que sembramos. El abono lo hacemos. Los niños traen el abono de la vaca, del perrano, de las gallinas, y hacemos el bocache en la escuela, y ese es el que aplicamos. El control de plagas lo hacemos con la lejía, con el ají, con la ruda, con las plantas que tenemos ahí, con el aloe vera. Lo desarrollamos, entonces plata no es que se necesite mucha. Ganas es lo que sobra, y lo que hay que colocar de pronto de plata, pues a mí me gusta trabajar así, y yo lo aporto sin estar pidiéndole a nadie. El todo es que yo lo pueda desarrollar y que vea que mis niños aprenden. Para trabajarlo con el bachillerato, sí se ha proyectado con el bachillerato, lo que pasa es que los chicos del bachillerato ya son un poco reacios a untarse en de campo, a ellos toca condicionarlos a una nota, y si no, no hacen la actividad. Entonces es un poquito más difícil, pero sí se ha logrado. Los niños del bachillerato también están vinculados con un grupo especial de jóvenes ambientales, con el Corpo Chivor, y también lideran proyectos un poco más macro que los nuestros, aunque también les interesa mucho el trabajo con la siembra, y les gusta y les llama mucho la atención. Ellos los he invitado y han venido del colegio a observar lo que hacemos en la escuela, las huertas y las mini huertas que tenemos, porque yo tengo un cultivo que es el de año, que llamamos acá el cultivo de año, que dura más o menos ocho meses, y el pancoger o el cortico, que es la verdura, el cilantro, la lechuga, que es el que utilizamos en el restaurante escolar. Entonces todo el año mantiene todo sembradito y organizadito, entonces ellos vienen a observar el proyecto. Sí, ya. Bien. Sí, ahora la pregunta de Axley, Stephanie Ospina. ¿Cómo ha sido la implementación con otras escuelas? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades tanto al iniciar el proceso como al implementarlo en las otras instituciones? Bueno, hay algunos, yo veo que hay un poco de dificultad por la motivación del maestro, por eso quiero motivarlos a ustedes, chicos que están estudiando para ser maestros, de pronto llegan con la ilusión de ser maestros en una ciudad, pero yo sí les digo, si ustedes quieren ser unos maestros experimentados y buenos, busquen el campo, busquen una escuelita donde vayan a aprender, a todo eso que están ustedes empapándose en su universidad de conocimiento, ir a brindárselo a un niño campesino es lo más lindo y el mayor aprendizaje, pero si el maestro no está motivado, este proyecto no va a salir adelante. Lo que se necesita es la motivación del maestro. Yo he socializado mi proyecto con mis compañeros del municipio, de la región, porque el proyecto se ha socializado a nivel regional, municipal, zonal y departamental. Hicimos, como ustedes vieron en el video, unos paqueticos que eran las semillas, varias semillas en un paquete, se lo inventaron, fue una idea de los niños, se inventaron su paquete y lo regalábamos. Mira, toma, siémbralo, tú eres un guardián de semillas ambientales. Esta semilla es una semilla ancestral, campesina, siémbrala en tu casa, siémbrala en tu huerta. Te estamos dando un tesoro que lo tienes que solamente guardar en la tierra y te va a multiplicar, pero hay muchos maestros que no les gusta. Primero, por el tiempo, ustedes saben que ahorita los maestros tenemos que llegar, llenar cantidad de formatos, plan de área, plan de aula, diario de clases, listas, y más una maestra unitaria tiene miles de actividades por desarrollar que quitan tiempo, y este proyecto necesita tiempo, necesita al maestro quedarse, necesita del maestro dirigir, organizar, y si no está esa motivación de ese maestro, no se va a poder de pronto llevar tan exitosamente el proyecto. Pero también está también en el amor que tienen los niños, y los niños son una cajita de tesoros que uno les entra y les entrega, y ellos son motivados y ellos lo hacen. Entonces, los chicos son tan receptivos que les gusta mucho trabajar este tipo de proyectos, y las maestras, pues, es liderazgo de cada uno de ellos para desarrollar. Bien, Angélica Tatiana Ramos comenta y pregunta, es evidente la motivación y participación por parte de los niños. Mi pregunta es si han pensado aplicar, hasta ya la dijimos, la estrategia al bachillerato, así como un técnico o una modalidad técnica, así como hay en inglés sistemas o administración, como una variación. Sí, sí existen colegios de una modalidad agrícola, pero en el caso donde yo estoy trabajando es técnico, no es agrícola. Igual soy una de las pocas escuelas que trabajo, hay otras dos compañeras que están conmigo, que trabajan también este proyecto y les ha ido muy bien, y se está vinculando el profesor de proyectos del bachillerato del colegio al que yo pertenezco también lo está desarrollando, pero entonces ellos están sembrando plátano, yuca, con los chicos del bachillerato, y mire que son los más motivados, son los niños que estudian en el colegio del pueblo, pero que vienen del campo. Son los que lideran estos proyectos. Bien, muchas gracias. Aquí hay un comentario de María Alejandra Munevar. Me parece bastante interesante que estén haciendo esto los niños, que cultiven los productos, y es muy importante que las futuras generaciones sepamos cultivar algunos productos, y creo que es mejor una clase en un campo para los niños y jóvenes, porque pienso que aprenden más en el campo que en un salón de clase, tal y como usted lo señaló. Katie Alejandra Sánchez hace esta pregunta, ¿cómo han actuado o reaccionado los estudiantes que han salido del campo a la ciudad con esta propuesta? ¿Están de acuerdo que se les motive a quedarse en el campo? ¿O por el contrario están en desacuerdo? No. Mire que yo de tantos años que yo he trabajado en el campo, ya tengo estudiantes o exalumnos que son padres de familia, y con todos he desarrollado ese proyecto. Yo desde que inicié en el campo siempre me ha gustado sembrar, por lo que les conté de mi padre. A mí me ha gustado sembrar y así en un pedacito yo siembro. Y todos esos alumnos que me los vuelvan a encontrar, lo que más me cuentan, me gusta mucho cuando usted me enseñaba a sembrar, yo tengo en mi casa en una matera una matica de papá criolla, yo tengo en mi casa una matica de albeja, yo les enseño a mis hijos. O sea, yo veo que hay una réplica de información que está muy acentuado en los niños. Eso, yo lo que digo es que la tierra amansa, que el niño que coge tierra, que se unta, que se embarra, aprende mucho más y le queda más marcado el conocimiento que de pronto un niño que no se unta de nada, que están en una silla, en un colegio, que nada, no, ese niño no tiene la vivencia que, y el refuerzo de la tierra que necesitan para el aprendizaje. Sí, señora. De acuerdo. Bueno, David Santiago Rivera dice que él cree que esta propuesta es mucho más interactiva e integral para el aprendizaje. Hace la misma pregunta de la secundaria, pero yo voy a hacer aquí una pequeña variación a esta pregunta. ¿Se ha pensado en establecer relaciones de este proyecto con la ciudad? Lo que te cuento, ahorita estoy metida en un grupo de red internacional de huertos educativos y he estado en varias sesiones como estas en este último mes, donde están vinculando a los chicos del colegio, de las ciudades y de gente de las ciudades motivadas a sembrar, y hay varias opciones de sembrar en las botellas de Coca-Cola, hay bastantes opciones para hacer los huertos, así sea en un apartamento, colgados, huertos colgantes, pero el hecho es sembrar, el hecho es conseguir la tierra, mirar las enfermedades que tiene y tratarlas ahí con otras plantas, pero sí, es una actividad que se está planteando a trabajarla en las ciudades. Me parece bonita idea. Sí, muchísimas gracias, porque nosotros en las ciudades no tenemos esta formación y esta cultura de respeto a la naturaleza, de trabajo con la tierra. María Alejandra Bello dice, en este proyecto se evidencia la integración de saberes en las áreas de biología, historia, química y hasta en artística, como lo expresó la maestra Patricia. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido la relación y el apoyo de los diferentes maestros como aporte a este proyecto tan bonito e interesante? Pues sí, he tenido la colaboración de varios compañeros, en tecnología hemos desarrollado como una compilación de descripción de algunos animales y de buscar en WordArt, dibujarlos, utilizar varias herramientas de Word para dibujar los animales que se observaron en la huerta y describirlos. Entonces, ustedes saben que los niños son un poco más, poco receptivos a trabajar con el computador, les da miedo un computador, no lo saben manejar. Entonces, la idea es que a través de la vivencia de la huerta escolar venimos, nos sentamos en el computador, vamos a aprender a digitar un texto, vamos a aprender. Y en eso nos ha colaborado el profesor, algunos profesores, como el de artística también, ha venido a trabajar con nosotros y aprender, porque a veces, la última vez que vino, supuestamente a enseñarnos a hacer unos plegados de animales, él terminó aprendiendo a hacer con las tuzas, aprender a hacer unos marranitos y unas muñequitas que hacíamos nosotros y le gustó más los animales de tuzas que no el plegable que nos estaba enseñando. Pero igual sí hemos tenido esa correlación con los maestros de bachillerato. No en todo al 100%, pero sí. Juan Diego Quintero nos pregunta si es posible tener tu correo para que los chicos puedan establecer contactos más directos. Hay estudiantes de nuestro programa que están próximos a empezar sus proyectos de investigación, o que ya algunos están en proyectos de investigación, y yo sé que seguramente muchos te van a buscar y te van a contactar. ¿Quisiera saber si es posible compartir ese correo? Claro que sí. Es importante tener todas estas comunicaciones y esta relación. Yo les voy a dejar ahorita mi correo ahí. Igualmente pueden, aquí la semana pasada, acabo de salir en la revista nacional de FECODE, escogieron varios artículos donde los maestros escribimos, y después de muchos arreglos y de, bueno, de varias cositas, salió publicado un artículo sobre mi proyecto. Ahí lo pueden leer. Está en la revista número 36 de FECODE, que salió la semana pasada, y se puede vivenciar también el proyecto, pero con mucho gusto les puedo participar y ayudar en lo que necesiten con mi correo. Claro que sí. Muchas gracias. La maestra Caterin Rocha, que también es maestra de escuelas rurales, nos dice, buenas tardes para todos. Muchas gracias por tan loable labor y por pensar en cada una de las condiciones de nuestros estudiantes, aportando día a día a su formación desde el contexto. Es bueno tener en cuenta que no solo se trata de contenidos, sino de experiencias que les faciliten conocer aún más aquel lugar donde viven, explorando aquello con lo que tal vez ellos no imaginaron que se podía aprender. Por supuesto, así es. Y si nosotros viviéramos en el campo, seguramente tendríamos muchísimo que aprender y creo que muchos de nosotros somos analfabetas en el trabajo en el campo y en trabajo en escuelas rurales. Jessica Barragán hace un comentario. Quisiera saber si tal vez en algún momento fuera posible que nosotros visitáramos y pudiéramos hacer un tipo de voluntariado en la institución con el fin de conocer y vivir la experiencia. Y por supuesto, ayudar. Claro que sí. De hecho, de la UPTC han ido varios grupos de estudiantes a vivenciar, a observar el desarrollo del proyecto y allá, claro que sí, bienvenidos. Las puertas están abiertas, no es sino de pronto ponernos de acuerdo y organizar bien la llegada para poderlos atender, mostrar el trabajo, desde que esta situación en la que estamos pase y podamos socializarnos, claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto, muchísimas gracias. Cristian Quinchía hace un comentario. Ustedes son parecidos a los de medicina, a los profesionales. Son muy prácticos para aprender y para enseñar, por supuesto, en el caso nuestro, ¿no? Sí, señora. Bueno, porque también esta me recuerda mucho la pedagogía Freinet, ¿no es cierto? Trabajando por proyectos, haciendo interacciones directas con la comunidad, aprendiendo de los mayores, aprendiendo de todas las relaciones, realmente es un proyecto hermoso. Son varias didácticas las que se trabajan o las que se ven inmersas dentro del desarrollo de este proyecto. Porque hay nuevas prácticas de aula, hay aprendizajes colectivos, hay aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje lúdico, hay investigación, hay reflexión, hay aprendizaje, mejor dicho, el niño está recibiendo varias metodologías o varias didácticas que se mezclan de tal manera que sea un aprendizaje lúdico, que sea un aprendizaje efectivo. Entonces, esa es la idea. De pronto no está muy bien organizado, ni sea un nuevo método, pero es un revuelto que todo es que el beneficiado sea niño. Sí, muy cercano a la vida, ¿no? Aquí dice Axelie Stephanie, ¿qué opciones ve desde su experiencia y conocimiento en la unión de la ruralidad y la tecnología? Pues sería genial, es una unión muy, muy importante, porque el niño se ha visto ese golpe que tiene cuando llega al bachillerato y el profesor ya le deja su computador y en el campo escasamente hay tres computadores que nos tenemos que rotar entre 20, 22 niños, y que el chiquitico no sabe y le teclea y los ponemos en grupitos de a siete en un computador. Entonces, es un poquito difícil. Entonces, toca hacer grupos más pequeños de acuerdo a la edad, clasificar el trabajo de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado en el que están, por momentos. Entonces, para que cada uno tenga su computadora, entonces, un día trabajan tres en la mañana y tres en la tarde, tres niños, y al otro día sí. Eso es lo que yo hago, la idea es que el niño se familiarice y que haya una metodología que conecte la ruralidad con la tecnología, pero eso ya está y es lo que creo que la Ministra de Educación está intentando ahorita cuando ya se vio al desnudo de esta pandemia que no estamos preparados ni psicológica ni materialmente para una educación virtual rural. No. No hay los métodos y ahorita sí están a carreras comprando computadores, repartiendo a las escuelas que, o sea, esto ya no, ya sobre, el remedio sobre la herida ya no va a sanar, toca es pausadamente y con algunos pasos metodológicos. De acuerdo, señora. Camila Amaya pregunta, ¿cuál es el primer paso para convertirnos en profesores rurales? Ay, tan bonita esa pregunta. Pero mire, para ser un maestro rural uno debe conectarse con la comunidad a la que llega y a pesar de que sea del mismo municipio, cada vereda o cada escuelita es diferente. Lo primero que tiene que hacer un maestro como ustedes que llegue a una vereda de Cundinamarca retirada es conectarse con su... Lo primero que va a llegar a ustedes son los niños y a través de los niños proyectar a su casa. Yo era una de las maestras, yo trabajé siete años en Chivor, un municipio cercano, bueno, ni tan cercano, tenía que irme a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana el lunes en una chiva hasta el pueblo, ahí en el pueblo tenía que coger un caballo, eran tres horas en Chiva, luego un caballo dos horas hasta la escuela y allá en un altico me esperaban unos niños y ahí nos íbamos, tocaba bajar, pasar en un palito, una quebrada por un pequeño tronco y llegar a la escuela. Embarrada, sudada, vueltanada con el mercado, con la maleta de toda la semana porque allá tocaba dormir toda la semana. Entonces lo que hacía era uno es juntarse de comunidad, aprender de los niños, vivenciar cómo está cada uno que es un mundo diferente en toda la educación, todos somos diferentes, pero los niños del campo son mucho más particulares. Entonces la idea es de pronto es como un pececito nuevo en una petera que tiene que llegar a mirar el entorno, a conocerlo, a poder adaptarse porque también no es fácil uno llegar de ciudad, bueno, de pueblo en este caso yo, a un campo, a vivenciar todo esto, de pronto que me tocó varias veces vivenciar la negligencia de las personas, la violencia, varias veces con conflicto armado, son muchos casos que lo forjan a un maestro que uno, lo único que lo puede hacer o forjar como maestro rural es vivenciándolo y un tanto de comunidad, aprendiendo de los mismos niños y aprendiendo de los padres de familia y de todo lo que hacen en la vereda. Bueno, muy bien, ojalá que todos nos animemos a convertirnos en maestros rurales a partir de este entusiasmo con esta experiencia que usted nos está mostrando. Bueno, ya para irnos acercando hacia el cierre de nuestra sesión, hay una pregunta que Heidi Alejandra Sánchez hace, ¿vería usted útil la enseñanza de lenguas extranjeras en el campo teniendo en cuenta que a los chicos se les invita a quedarse en ese lugar, o sea, en el mismo campo? Claro que sí, es súper importante la educación del inglés, los niños se sienten muy motivados para aprender un nuevo idioma, se les dificulta, claro que sí, se les dificulta, pero también va en la metodología y en la manera de enseñar. De pronto no van a salir bilingües ni van a salir hablando, pero sí, por lo menos que no queden tan gringos cuando escuchen palabras en inglés, sino que las conozcan, que sepan el vocabulario y que no se vean tan apartados, yo por lo menos no soy partidaria de eso, los niños tienen que saber, y la otra cosa, que obligatoriamente los tenemos que hacer entender y aprender el idioma extranjero, porque desafortunadamente nos miden igual que a un niño que tiene una sola maestra en un solo grado, que no tiene que compartir guías, que tiene una maestra de inglés que le dedica todo el tiempo, comparado con una sola maestra que tiene que dictarle todas las áreas, y yo tengo que asegurarme de que el niño aprenda, porque le van a hacer una prueba a saber de quinto, una prueba a saber de tercero, y el niño tiene que responder y tiene que lograr un buen puntaje, entonces es indispensable y es rotundamente negligente que no lo hiciera, es obligatorio que el niño lo aprenda, sino que hay que buscar en este caso en la ruralidad las estrategias bonitas para hacerlo, entonces yo por ejemplo tengo un rompecabezas y salen a aprender las partes de los animales, entonces los dibujamos y los metemos por todo el campo y hacemos un rally buscando los nombres en inglés, o sea, son las estrategias que uno como maestro tiene inmersas dentro del aprendizaje. Sí.